hola amigos de mi canal espero que se encuentren muy bien y que este día sea bendecido para todos nosotros hoy les presento un hermoso cuadro para comedor y está hecho a base de apliques de apliques de falso metal falsa plata metalizada hecha con cartón reciclado y papel aluminio vamos a ver los pasos para la realización primero necesitamos un bastidor pintado con la base blanca primero y luego le pinté en negro con pintura acrílica negra cuatro capas y yo necesité cuatro capas para el racimo para las hojas de parra o hojas para de uva de planta de uva les hice un molde saque un molde de que saque el dibujo de internet ustedes lo pueden imprimir yo dibujé entonces aplicamos en el cartón el molde y cortamos cortamos y luego utilizamos el papel aluminio el papel aluminio debe estar arrugado luego le hacemos un poquito como planchándole con la mano tenemos que hacer lo siguiente en la hoja de parra vamos a hacer las nervaduras con silicón caliente vamos a hacer primero las nervaduras las nervaduras de las cinco hojitas que tiene las cinco ramificaciones que tiene la la hoja de parra miren eso dejamos secar le dejamos secar y aplicamos sobre 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 el papel aluminio la parte opaca le dejan hacia arriba la parte opaca le dejan hacia arriba y colocan el molde pegándole el molde pegándole no no dejamos secar esto le aplicamos el molde el cartón ya una vez seca seco como es las nervaduras y pegamos con pega con la pega le pegamos el molde el papel aluminio aquí ya le tengo para adelantar pegado porque esta no se me secó muy rápido y se daño bueno entonces le pegamos está pegado y ya una vez que está pegado damos el corte de todas las hojitas vamos haciendo piquete acá en todas las partes que pueden para para doblar las para doblar el papel ahí empezamos a poner pega en esa parte para que se nos para que se nos pegue el papel estamos forrando la hoja la hoja y hacemos los doblados correspondientes seguimos así toda la hoja toda la hoja y tenemos que el siguiente paso ya está aquí pegado y vamos a hacer la pega lo que nos falta aquí pegamos la hojita entonces ya tenemos la hoja pegada miren así ya está tenemos así en la parte de de la parte de superior de la hoja hacemos el repujado empujamos los dedos con los dedos hacemos templando para que salgan las nervaduras una vez que ya está así dejamos secar que necesitamos también las redondelitas para hacer la uva entonces cortamos en el cartón unos redondelitas y luego pegamos pegamos nuevamente en el en el papel aluminio una vez que está pegado en el papel aluminio miren hacemos como como 15 redondelas 15 uvitas creo que es lo que necesitamos cortamos damos piquetes piquetes alrededor y nuevamente cogemos con el pincel y pegamos pegamos forrando el 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 cartoncito que va a ser la uva miren queda así quedan así como 15 necesitamos de estas para el churito también este churito sacamos el moldecito el molde aplicamos en el en el cartón y cortamos una vez cortado el cartón otra vez pegamos sobre el papel aluminio y terminamos aquí ya está pegado porque no se seca muy rápido entonces tenemos que hacer con tiempo entonces seguimos pegando como hicimos a la hojita forramos forramos miren le forramos bien y ya le tenemos acá terminado una vez que está preparado el material las hojas los churitos de la de la planta y las y las las uvas entonces vamos a proceder a diseñar en 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 madera en una tapita de madera en ese no tuve el bastidor entonces sacamos todo esto y traemos el cuadrito que vamos a hacer miren ya está la tabla pintada en blanco y luego en negro toda la base ahora vamos a hacer el el diseño cada hoja pegamos 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 en el en vez de la hoja le pegamos o sea con con pega no con agua con para que se adhiera bien a la madera entonces pegamos así bien fuerte ustedes pueden colocarle las hojas hacerle el racimo en forma diferente que la mía pero yo voy a seguir el diseño mío está pegada esta hoja la otra hoja luego pegamos las uvas yo para adelantar ya la estuve un poquito pegadas pero algunas no están pegadas para adelantar ya le pegamos el churrito las dos hojas y luego empezamos a poner las cuatro uvitas siguen cuatro más una encima de otra vienen las tres y de aquí sacamos una fila un, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis uvas para que den la curvita ahí seguimos pegando seguimos pegando nuestra nuestras uvitas que no estaban pegadas miren pero con la con la pega que esté sin agua espesa ahí le seguimos completando el racimo unas están sobre otras están un poquito más juntas al lado para que se forme bonito el racimo miren ya está necesitamos cuatro ocho once trece quince dieciséis diecisiete uvas ustedes tienen que ver según el racimo que van a hacer miren ahí está ya hecho nuestro nuestro ramito el racimo de donde está la hojita acá está luego que nos falta la hoja de acá si esta hojita nos falta miren entonces le colocamos así pegamos con la pega con la pega espesa para que se adhiera bien y no se nos hace miren le pegamos bien tratando de que no se manche nuestra tabla y cuando se mancha se le deja secar le pasa una lijita y luego le pintan nuevamente por si acaso miren miren ya está bien empapadita de 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 pega y le colocamos donde dijimos que le íbamos a colocar ahí ahí está nuestra nuestra hojita nos falta el otro churito pegarle ahí no es cierto ustedes deciden el diseño con una hoja con dos hojas ahí también ponemos la peguita que esté bien espesa en el churito miren está pegado ahí y le pegamos en en cualquier parte que ustedes deseen pueden poner más churitos pueden hacer diferente a mi a mi diseño yo creí que estaba bonito elegante miren está muy bonito para ya terminar con el proyecto que nos toca pintar quise darle este no le hice no le hice con betún de judea sino solo con pintura negra para darle el efecto de plata la plata envejecida entonces que es lo que hacemos tomamos un pincel tomamos el pincel y vamos a pintar cada hojita yo ya pinté las hojas de arriba por motivos de tiempo tomamos nuestro pincel y empezamos a pintar la hoja no se asusten si se negrea después hacemos para que queden sombras miren eso ya va al gusto de ustedes si quieren dejarle más oscuro si quieren dejarle más claro pero la plata también tiene que estar o sea luciendo su su color en las uvas ponemos así 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 más o menos para que después ya nos quede el sombreado y en el churito igual miren ahí está ahí está ahora para darle el efecto de envejecido que tenemos que hacer con una con una telita con una telita vamos a pasar así esto ya va al gusto de ustedes si quieren dejarle más clara al a la hoja pero siempre hay que dar unas sombritas miren es sencillísimo y ustedes pueden hacer su cuadro bien bonito así esto se va a secar y va a quedar miren la apariencia de plata envejecida me parece que les va a gustar para un rinconcito del comedor que les va a quedar elegante si ustedes desean hacerle el tríptico pueden hacerle como deseen con esto creo que hemos terminado nuestro proyecto muy bonito muy elegante todo hecho con paciencia y que les quede muy bien ahora sí vamos a nuestro a nuestra reflexión para llegarles al corazón de ustedes voy a desconectar esto ahora sí vamos a hacer nuestra reflexión de un minutito ya te mandas un poco el tema de hoy es el poder del cambio en nuestras vidas qué quiere decir con esto nosotros algún momento de nuestra vida hemos pasado por mucha tristeza por mucha mucha escasez por pobreza por desilusiones fracasos en la vida y qué es lo que necesitamos necesitamos reencontrarnos a nosotros mismos parece que es muy difícil porque necesitamos ayuda ayuda al cielo tenemos que pedir porque Dios dice que el mundo estará con muchas tribulaciones pero que él estará hasta el fin de los días con nosotros 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 necesitamos cambiar nuestra mente cómo cambiamos nuestra mente nuestra mente tiene que cambiar con ayuda de Dios el Espíritu Santo nos da gozo paz paciencia benignidad amor y fe bondad mansedumbre templanza para que nosotros podamos cambiar y entonces sentimos que nuestro corazón se llena de paz nuestra mente cambia y a la escasez ya no nos produce tanto dolor porque sabemos qué es lo que debemos hacer cómo enfrentar la escasez cómo enfrentar el no tener trabajo cómo enfrentar nuestro dolor familiar cuando estamos mal con nuestros esposos nuestras esposas con nuestros hijos nos hemos reencontrado a nosotros mismos cuando estamos con Dios porque Él nos ayuda hasta el fin del mundo ya les dije el mundo estará con muchas tribulaciones pero nosotros ya estamos preparados para seguir adelante para enfrentarnos Dios nos dice en su palabra no se amolden al mundo actual sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta esto dice en Romanos 12 2 espero que esta reflexión nos lleve a sentir que necesitamos de Dios por eso les digo orar todos los días orar sin cesar yo con esto me despido de ustedes dándoles muchos besos muchos abrazos no se olviden de suscribirse de activar la campanita y también de hacer conocer los videos porque me parece que son buenos y la palabra que llega a ustedes también gracias me despido hasta otro momento hasta otro momento